El día de la playa, me bajaste un día, yo estaba triste y sin control, porque al otro día no estaba ni dinero, porque al otro día no estaba ni dinero. El día de la playa, me bajaste un día, yo estaba triste y sin control, porque al otro día no estaba ni dinero, pero al otro día no estaba ni dinero. ¡Se lo llevó a mi cueva! ¡Ay, si no, la, la, agraveco mucho a Plata y Dobreña, agraveco mucho a Plata y Dobreña, que me resolví todos mis problemas, que me resolví todos mis problemas. ¡Veva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.